¡Va Messi! ¡Va Messi! ¡Travesaño! ¡Plático! ¡Veoril Travesaño! ¡Vamos Dibu Martínez! ¡Dibu Caraco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dibu Caraco! ¡Vamos los G!! ¡Bien! ¡Vamos a Fed Re opposed alt Rei! ¡Oh! ¡Marceló Baguille! ¡Dibu Te SpecialIR! ¡Van fotado! ¡Van fotado! ¡Algí! ¡Van fotado! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Palma, Bellingham, Saka, Tony, Trent, pressure, what pressure? Y está fuerte en la gestión, querido por ellas y el odio de alemán, querido por ellas y el odio de alemán, querido por ellas y el odio de alemán... La traje maestra, maestra, se me mojo la tarea. Pero que casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja. Ah, dirección, que voy a llamar a mi mamá. ¡Mamá! 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 ¡Que esco! ¡Espetáculo! ¡Porlazo! ¡Vamos! ¡A dirección! Ronaldo! 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 ¡CRISTIANO! ¡CRISTIANO! I think of you everyday I hope and I wish that you're doing okay No quiero volver a los antiguos días, porque te extraño. No quiero volver a los antiguos días. No quiero volver a los antiguos días. No quiero volver a los antiguos días. Carlos Vela. En este momento, he's got 19 goals, 12 assists, and his team is leading Major League Soccer. Do you still consider yourself the best player in Major League Soccer? By far. Because if he's in his prime, how old is he? Carlos Vela's 29. 29. He's playing in MLS and he's in his prime. Mm-hmm. When I was 29, where was I? Yeah, you were in Europe. Big difference. Yes. Yeah. Exactly. I think of you every day. I hope and I wish that you're doing okay. I want us to go back to the old days. Do you hear that, Sid? There's a man in the woods. There's a man in the woods. When 2020 continues. See ya! Cristiano, you're a man in the woods. We don't forget. You get to go! Go, go, go! Go, 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 go! Cristiano! MurkampYU sucks! Gawakku. He was a bad baller for the first two years! Goal, good, goal! Noradins, come again isn't it here. phenomenal player or not. I have done the best player to theβ. Going, 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 good, Up, no matter. ¡Parte cristiana! ¡Parte cristiana! ¡Parte cristiana! ¡Parte! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.